Yo soy el rayito de luz Desde un grupo de Desde un grupo de Y ahora mami Muevese Otra Muevete más, más, más Cómo lo mueven en Panamá Haciéndolo rico como en Puerto Rico Hasta que me dé todo bien gustito Muevete más, más, más Cómo lo mueven en Panamá Haciéndolo rico como en Puerto Rico Hasta que me dé todo bien gustito Música Para bajito, para bajito Sube, sube Prepárate, baby, para los más Muéz pelo, man, muéz pelo rico Muéz pelo, muéz pelo, muéz pelo Caliente, caliente, rico te sientes Cuando tú lo mueves, todo te prefieres Me pone de mente cuando estás presente Muévete, baby, que tú estás moviendo Caliente, caliente, rico te sientes Cuando tú lo mueves, todo te prefieres Me pone de mente cuando estás presente Muévete, baby, que tú estás moviendo ¿Y ahora, mami? Mueve ese pom-pom Otra vez Pum 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 Todo viento, y para toda la vigente, fue un placer, se despide el rayito de luz, el luminoso. Gracias por ver el video.